Sabroso Disfrutalo Yo pregué el rock Y el telepasta Ahí voy Una vez más No Muy lejos de mi Yo no podría vivir Se me borra el pensamiento Se me hace una vida sin ti Ay Como quisiera abrazarte Como quisiera besarte Pero la distancia se aleja de ti De ti mi amor Sentimientos Yo pregué el rock Y el telepasta Sabroso 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 No puedo No puedo Dejarte de empezar No aguanto Una vida sin ti Aunque la Que te hable de mí Solo yo Sé lo que siento por ti Y como no Solo yo Sé lo que siento por ti Mi niña bonita Yo te lo hice Yo pregué el rock Y el telepasta Oh Una vez más ¡Ataca, yo, fe! ¡Ataca, yo, fe! Yo se ha fiado de mí, mandándome así, tal como me imaginé Mi niña bonita, vuelve que te amo, por favor Mi niña bonita, vuelve que te extraño, mi amor Te quiero, te amo, vuelve, te lo pido, por favor Vuelve, mi amor, que no puedo vivir sin ti Y vuelve, mi amor, que eres la dueña de mi corazón Y vuelve, mi amor, que te extraño, mi amor Y vuelve, por favor, te lo piden a mí, talerro Y vuelve, mi amor ¡Sabrosso!